Música Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría muchísimo ya que yo puedo ver que clase de videos a ustedes les está gustando Y por otra parte si eres nuevo en este canal aquí te vamos a dar toda la información más nueva y más relevante al Club América Opiniones Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Si me podrían ayudar con su pulgar arriba me ayudaría muchísimo ya que yo puedo ver que clase de videos a ustedes les está gustando Y por otra parte si eres nuevo en este canal aquí te vamos a dar toda la información más nueva y más relevante al Club América Opiniones inteligentes y bien pensadas donde analizamos todo No con, bueno si con el corazón también lo hacemos a veces pero también analizamos como está toda la situación Quién es el que viene, qué son sus estadísticas, cómo viene el partido siguiente, cómo viene jugando la América Qué jugador está pasando por qué momento y por qué está pasando por ese momento Así que si tú quieres ver todas estas noticias y también incluyendo opiniones para que tú también puedas sacar tus propias conclusiones Y no escuchar la basura que tienes que escuchar en Twitter, en Instagram de gente que no saben de qué están hablando Entonces suscríbete en este canal Aquí te vamos a traer todo lo más real No vendemos humo, eso se los puedo prometer al 100% Y creo que mis números dicen todo lo que yo les estoy confirmando ahorita Así que ya sin más preámbulo empecemos con la primera noticia que les tengo el día de hoy Y es que la temporada regular de la Liga MX ya se terminó y la liguilla ya está definida al 100% La liguilla empieza ya mañana pero la verdadera liguilla empieza el jueves Que es el día donde todas las televisoras les va a llegar su buen cheque Y es que la América le tocó jugar ante Tigres para el jueves a las 9 Y aunque no haya sido Tigres pudo haber sido Morelia, Puebla, Atlas, el que sea Pero ese es el partido que más va a vender porque es el América De hecho los horarios acaban de salir el día de ayer como ya se lo comenté Pero pues esto lo digo para las personas que no sabían ya están los horarios Ya lo mencioné jueves a las 9 para que estén al pendiente Y el otro partido será obviamente el domingo pero a las 9 en el Volcán El América ya no cierra en casa esa posibilidad básicamente ya se fue a la basura Porque quedamos en sexto lugar El cuarto lugar hubiera sido el ideal para el América Porque ahí ya puede cerrar en casa por lo menos el primer partido Pero básicamente para que el América pueda cerrar en casa Tiene que perder el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar y el cuarto lugar Porque solo de esa manera el América podría estar en semifinales Teniendo el segundo partido en casa Y también de llegar a la final el quinto lugar no puede llegar a la final Por eso se antoja que sea una liguilla muy difícil Al menos que del quinto para el octavo lugar Ganen sus partidos respectivamente y pasen a semifinales El América podría cerrar en casa en la semifinal Y también el América para llegar a la final El quinto no puede llegar a la final Tiene que quedar eliminado Porque el América tendría que ser el sede más grande Y tendría que llegar a la final el sexto contra el séptimo o el octavo Sé que es algo confuso pero pues yo creo que ustedes son suficientemente inteligentes Para entenderlo Si no pues saquen la matemática Vayan a ver las listas Vayan a ver los partidos que se van a jugar Y se darán cuenta muy rápidamente El árbitro para este partido será Fernando Guerrero Quien en los últimos partidos que le ha pitado al América Le ha ido bastante bien y sin polémicas Con él el América no ha perdido ningún partido esta temporada Y eso te dice mucho Porque las victorias del América sin polémica arbitral Fueron ante Veracruz Goleamos 5-0 Fue ante Chivas Les metieron 4 Por ahí hubo algunas cosas que no me gustaron de ese arbitraje ante Chivas Pero pues es un clásico Siempre es un partido difícil Y la otra sería ante Tigres No me acuerdo si hubo polémica para ese partido de liga Tendría que verlo otra vez Pero de acuerdo a todo El América no ha perdido cuando pita él Y eso ya es otra cosa muy interesante Así que si todo va de acuerdo al plan Será un partido tranquilo Sin polémica Pero muy emocionante Eso sí Y no No es un clásico Si tú eres americanista Y piensas que este partido es un clásico Entonces los partidos ante Toluca también son clásicos Porque si mal no recuerdo Toluca es el que más batalla le dio al América Tigres en los últimos años no le da batalla al América El América le ha estado ganando fácilmente Ganaron el último partido No me acuerdo cuál copa Era una copa chafa Lo perdimos por errores del América Del mismo América Un autogol de Bruno Valdés En los últimos minutos Un partido donde Sí Tigres pudo haber dominado poquito Pero el América Estaba mermado con muchas lesiones Y aún así Le dio un repasón a Tigres Rogers hizo expulsar Para mí no era expulsión Pero al final de cuentas Tiró el manotazo Era expulsión Y pues ganaron de suerte Pero Fuera de eso El América ha tenido las cosas fáciles Contra Tigres últimamente Le hemos ganado la Conca Champions La final de Liga Pero si mal no recuerdo Son como cuatro finales O algo así Que le hemos ganado a Tigres Así que Por historia pura El América Ha estado por encima de Tigres Tigres es como El Manchester City De la Liga Mexicana Buenos jugadores Mucho dinero Pero no tienen nada A nivel internacional Y no digo que están Al nivel de City Quiero que sepas Que si el City Viene a jugar Ante Tigres Les da un repasón Increíble Cosa que no pasaría Ante la América Pero bueno Si quieren poner A este equipo chico A la altura de la América Algo está mal con ustedes No hay que ser ridículos El día que se vaya André Pierre Gignac Ese equipo Dejará de ser campeón Dejará de ser Un supuesto grande Como los idiotas lo llaman Como americanista Estar urgido De un nuevo clásico Es una vergüenza Y más con un equipo Que no tiene ningún título Internacional en sus vitrinas Y que ha descendido ya Chivas no ha descendido Cruz Azul No ha descendido Pumas No ha descendido Son equipos grandes Con mucha afición Si En los últimos años Les va mal Cruz Azul No tanto Pero no ha sido campeón Y por eso es la crítica Hacia Cruz Azul Chivas es una vergüenza Si Pero el clásico Siempre es muy emocionante Aunque no dan batalla Últimamente Pero Siempre son partidos emocionantes Y eso nadie Lo puede quitar Cuando juega América y Tigres Yo lo veo como un partido más Si es emocionante Y por los planteles Que se tiene Y porque Ganar la Tigres Supone un reto Para la América Como lo dije El plantel que tienen Pero no significa Que yo voy a salir Contra un Tigre A decirle Te gané No para nada Sabe más una victoria Ante un chivista O un Cruz Azulino O ante uno Que le va a Pumas Cuando la América Le gana a Tigres No hay burla En las redes sociales Seamos honestos Si hay Como cualquier partido Pero La burla que se hace Cuando se gana Un partido Ante Chivas O cuando Chivas Le gana a la América Es mucho más Impresionante Y si tú no ves eso Y si tú piensas Que el clásico Ante Tigres Se tiene que alimentar Yo por lo menos Yo no voy a alimentar Ese clásico Porque no es clásico Es un partido más Es un partido Ante un equipo Que tiene billete Pero que no ha ganado Nada internacionalmente Y que ha descendido No está a la altura De la América Y no me malinterpreten Es un partido muy bueno Y muy emocionante Por la calidad De las plantillas Ya lo dije Al igual que el partido Ante Monterrey Es emocionante Al igual que el partido Ante Santos Es emocionante Si tú dices Que es un clásico Tienes mente pequeña Y pues Demasiada pequeña Ahora Hay otras cosas Que llaman la atención Para este partido Y es que Nahuel Guzmán Se perderá el partido Y para la América Es una buena noticia Y es que ese portero A pesar de ser un ridículo Y tener errores tontos A cada rato Ha sido pieza clave Ante las águilas Cada que porterea Bueno en algunos partidos En el campeón de campeones Si fue ese partido Si mal no recuerdo Donde Marchesin Metió el penal Para quedar campeones Creo que era Campeón de campeones Ya ni me acuerdo De tantas copas moleras Que han hecho Pero Él fue el responsable De no caer goleado Si mal no Si se acuerdan ustedes En la final del centenario A pesar del robo Tremendo que fue Y para mí La América Sigue siendo el campeón De ese año Nahuel Fleck Fue clave Atajando varios penales Creo que la América No metió ningún penal Ese partido Otro dato que vi Por ahí Es que Tigres Ha perdido Siete partidos Sin este jugador Que son simples datos Así como el dato De la maldición Del sexto lugar Pero pues Decían lo mismo De la maldición Del primer lugar Y el América Lo agarró Y le escupió A Tigres En la cara En una final Goleándolos En la despedida De Mohamed Así que Esa maldición Para mí No tiene valor El América Será campeón De este torneo Y Si tú eres De los que querían Fuera el piojo Tú no puedes celebrar Y estate seguro De que yo Se los voy a estar Recordando De que ustedes No pueden celebrar Ustedes no se pongan El escudo Si el América Queda campeón Y claro Si el América Queda eliminado Van a hacer burla Pero es porque Son aficionados De ocasión Prefieren Que el América Pierda Para que ustedes Puedan decir Es que yo te dije Yo quiero Fuera el piojo Son unos idiotas En pocas palabras Pero antes de seguir Con las demás noticias Que les tengo El día de hoy Les voy a hablar De la mejor aplicación De fútbol Que está actualmente En el mercado Y ese es Obviamente OneFootball Aquí vamos a poder Recibir noticias De todos los equipos Del mundo Y con noticias De rumores De fichajes Lesiones Horarios Estadísticas Todo lo que tú quieras En cuanto a noticias De fútbol Aquí lo vas a encontrar La primera noticia Que nos tienen El día de hoy Es sobre los horarios Que ya están listos Para la Liguilla Eso ya se lo mencioné Para el América Pero sí Si tú también Estás interesado En los demás partidos Que poco importan Pero si tú quieres Estar al tanto Ahí van a estar En esta aplicación Para que no tengas Que ser más Yendo a Google Buscando los horarios Así individualmente No Esta aplicación Lo tiene ya Todo listo para ti La segunda noticia Que nos tienen El día de hoy Es sobre Messi Quien al parecer Le dice a Neymar Cuando se va Del Barcelona Esta noticia Es muy interesante Y si tú quieres Ver las dos Completitas Abajo en la descripción Les voy a dejar El link Para que vayan Y las miren Pero también Les voy a dejar El link De la descarga Para que vayan Y bajen La aplicación Que es totalmente Gratis Pero sigamos Con la siguiente noticia Y es que tenemos Tres más noticias Y uno de los refuerzos Más infravalorados De la América Este torneo Es actualmente El uruguayo Federico Viñas En su primer partido Recién debutando En Liga MX Anotó su primer gol En México En un clásico Ante Pumas Ahora Claro Eso no significa mucho Si no lo sigue demostrando Y eso yo lo tengo Muy claro No estoy diciendo Que es un ídolo Porque llega cualquier Cantidad de idiotas Diciendo Ah metió un gol Ya es ídolo Bueno Diciendo que yo dije eso Pues porque Alabas al jugador Y ya dicen que es tu ídolo La gente está idiota Si lo sé No todos Pero si tienes Cualquier cantidad de idiotas Que dicen cualquier tontería Pero bueno Con la Después de un partido Complicado Ante Juárez también El América iba perdiendo Hasta que Viñas En cuanto al partido Con la llegada de Nico Fue relegado Obviamente Y en la sub 20 Empezó a anotar goles También Lleva dos goles En esa división Y aunque es de menos valor Nos indica que tiene hambre De triunfar Y eso siempre es muy bueno Para un jugador Que viene a la América Por esto La buena noticia Para la América Y para todos Los que queremos ver A este jugador Por las ganas De triunfar Es que Viñas El partido El partido se pone complicado Esperen verlo En acción Sigamos con la siguiente noticia Y es que los temas Más importantes Para la América En cuanto a jugadores Son obviamente Las renovaciones De Guido y Bruno Ambos están En su último año De contrato Y de no renovar Podrían salir gratis Del equipo Esto sería una pérdida Increíble Para la América Por esto Las águilas Quieren renovar A ambos jugadores Que son material De exportación A Europa Obviamente Y ya hay nueva información Y si Son buenas noticias Ambos jugadores Están muy cerca De renovar Pero más Bruno Valdés Como se los había mencionado En un video pasado El tema de Guido Se ha dificultado Porque no quiere Una cláusula De rescisión alta Pero al momento Todo va por buen camino Y de seguro Al terminar este torneo Ya tendremos noticias Nuevas acerca De estos dos Pero Vamos con la última noticia Que les tengo El día de hoy Y es que uno de los jugadores Que se ha rumorado Que podrían llegar A la América Últimamente Es el chileno Ignacio Geraldino En un video pasado Les di datos Contundentes Para que vieran Que no es el mejor Que hay en Chile Y tampoco es el matón Que todos piensan Es un jugador Con calidad Sin duda Pero sus números No lo respaldan Tanto así Eso no quita Que esta temporada Ha hecho las cosas bien Y nadie se lo quita Y por eso Ha llamado la atención Pero no tiene sentido Porque A quien en la delantera Sacarían del equipo Porque los números De Geraldino Están Igual que las de Nico No son muy buenas En los últimos torneos Pero Nico Si ha demostrado Que en la Liga MX Tiene calidad Este torneo Demostró que tenía calidad Lo han afectado lesiones Si Pero una fractura No se tenía presupuestada Y obviamente Al salir de una lesión Tan larga Vas a tener tus Tirones Y cosas así Por eso Yo digo Lo de Nico Es circunstancial Pero como les digo A quien sacan De la delantera Nico No creo que se vaya Y menos con el piojo Henry Ni de broma Sale Y si sale Será una vergüenza Para el equipo Vender a su mejor delantero Al momento Kio No se va Y eso lo sabemos todos Acaba de llegar Y han hecho una inversión Muy fuerte por él Benedetti Quizás Porque según está borrado Y todo eso Pero para mí son chismes Ya se los mencioné Pero no creo Roger No es delantero ya Él juega por la banda Él Aparte de eso Él ya está Casi casi listo Para irse a Europa No sabemos que va a pasar con él Además de eso Ya se sabe que el América Quiere reforzar a la defensiva Y en dado caso De salir extranjeros Va a llegar Un defensor extranjero Y por Obviamente Podría llegar Marcone Alan Franco Fabricio Bustos El América Está buscando extranjeros Pero Una para reemplazar a Bruno Otra para reemplazar a Guido Y otra Pues Por una posible salida De Ibargüen Una posible salida De Roger Martínez Así que Todo eso Lo tenemos que tomar en cuenta No creo que Un delantero extranjero llegue Y más cuando el América Tiene a Viñas A Nico Bueno Viñas podría ser Una opción Para que salga Pero eso es muy poco probable Porque viene a préstamo A un año Así que No creo No creo que pase Que traigan a un delantero Que no sea mexicano O Bueno Es más No creo que traigan A ningún delantero Ya dicho todo esto Se está comentando en las redes Que el Cruz Azul Lleva la ventaja Por este jugador Y pues indican Que madrugaron A la América Y para ser sincero Si lo hicieron Pero porque ellos Están pensando En el siguiente torneo Con eso de que Andan de vacaciones Claro que llevan ventaja La América está pensando En el título Y no en fichar a jugadores Y claro No significa que no tienen En la mira a nadie O que no están en contacto Con jugadores Pero obviamente Cruz Azul tiene ventaja Porque no pelean Nada La América Tiene sus miras puestas En la liguilla Y tratar de ser campeones Porque eso es lo que importa Ahorita Ustedes piensan Que Miguel Herrera Está preocupándose Por lo que va a pasar En el siguiente torneo Con jugadores nuevos Ahorita Yo no creo Y si a lo mejor Lo tienen en la mente Pero no su prioridad Como es prioridad De fichar Del Cruz Azul Porque ellos Ya están fuera De la liguilla Porque son unos mediocres Porque corren A sus directivos Directivos que los llevaban Por buen camino Y corren a su técnico Que lo llevó a una final Y pues básicamente Porque son unos mediocres Sus aficionados también Porque celebran Un 5 a 2 Como que si fuera un título Y eso para ellos Es muy importante Su afición es una basura El equipo es una basura Sus jugadores son basura Tienen a muchos traidores Quieren fichar Puros jugadores de la América Su institución Es una vergüenza Para el fútbol mexicano Y que más puedo decir Del Cruz Azul Como que Ese 5 a 2 Si está bien Un 5 a 2 5 menos 2 Es 3 a 0 Es un 3 a 0 normal Si El América Fue goleado por Cruz Azul Hace poquito Con el Turco Mahamed Perdimos 4 a 0 Ese marcador Estaba más feo Que el 5 a 2 Porque el 5 a 2 El América Les pudo haber metido 4 a 5 Pero nos arcaron Una tarjeta roja Que no era Y ustedes aprovecharon Muy bien de eso Pero como les digo Nos metieron 4 con el Turco El Turco quedó campeón Ustedes quedaron eliminados De ese torneo Si mal no recuerdo El partido donde ustedes Les iban ganando Al peor América En mucho tiempo El de Nacho Ambriz Y lo iban ganando 3 a 0 Y les dieron la vuelta 4 a 3 La épica final La épica final Donde iban ganando 2 a 0 En el marcador Con una expulsión Otra vez Una expulsión Que no era Y un portero Termina por empatarles Y pierden en penales Un partido que tenían Ya ganado El título Básicamente ya se lo estaban Poniendo al nombre El Cruz Azul Lo perdieron Por un gol De un portero Si Pueden decir que lo desvió Y saben que Pero ese portero Ustedes dejaron que ese portero Rematara Y por ende fue su gol Ahí cuentan la historia Como gol de él ¿Qué más puedo decir del Cruz Azul? Pues nada Son unos mediocres fracasados Y no tienen nada que ver Con el video Pero pues lo quería mencionar Porque sé que a ustedes les gusta Pero bueno De mi parte fue todo El día de hoy Los veo el día de mañana Con un nuevo video No olviden suscribirse En el botón rojo de abajo Y dejar su pulgar arriba Nos vemos